En el inicio del juego, nos superó en un par de pelotas aéreas, inclusive metió un tiro en los postes. Se sobrepuso el equipo a esas situaciones y luego ya tomó el mando del partido, tomó el mando del juego. No podemos tener desatenciones como esa porque no nos puede costar muchísimo reponernos si en el arranque te conviertes. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender, que trabajar, sobre todas las cosas, trabajarlo, trabajarlo porque son duelos aéreos que no podemos perder. Y eso yo creo que en el trabajo de la semana tenemos que mejorar. Y se va a mejorar, contento con el equipo, contento con los jugadores. Vuelvo a repetir una vez más, orgulloso de dirigirlos, muy orgulloso de dirigir a este grupo de seres humanos que juegan fútbol. Y que día a día vienen demostrando una hombría impresionante, un equipo que pocas veces se ve en un equipo de fútbol. Una unión que es para destacar. Y el equipo por momentos realmente juega muy bien. Ya el otro día había insinuado un muy buen juego ante uno de los mejores equipos de este país, que es Cristal. Un rival que está convirtiendo en forma libertadores de América, a un gran nivel, en un nuevo cuerpo técnico. Hoy volvemos a reafirmar un buen momento. Así que esperemos seguir así. Ahora Dios quiera que el equipo siga jugando de esta manera. Hay niveles, profe, altos en el equipo, ¿no? Varios. El de Matías Pérez García, lo de Pacheco, lo de Ibares, lo de Solís. ¿Cuál es su sensación? Bueno, a mí no me gusta destacar individualidades porque no estaría siendo justo con el resto de los compañeros que hacen un gran esfuerzo para conjuntamente darle sostén a ellos para que ellos desempeñen el juego que tienen que desempeñar. Yo creo que todos son muy valorables. Pero no solamente los que entran, ellos saben que son más importantes los que hoy les tocó quedar fuera inclusive de la nómina, a los que les tocó quedar fuera de la lista, que no son los que estaban en el banco. Bueno, esos son más importantes. Y eso ellos lo saben y sus compañeros les brindan el triunfo día a día.